Y la embajada de Taiwán ofreció una recepción en honor de la escuadra de entrenamiento y buena voluntad 2016 de la Fuerza Armada de la República de China que visita suelo palameño. La escuadra está compuesta por tres navíos de guerra y permanecerá en Panamá hasta este jueves 28 de abril. Para nosotros la llegada de esta escuadra puede hacer, digamos, en primer lugar intercambio, intercambio entre Taiwán y Panamá. Y también para los catetes que están aquí, digamos, en los tres barcos. Ellos pueden practicar lo que ellos aprendieron, la teoría en la Academia Naval. Y el tercer objetivo para ellos es hacer contacto con la comunidad china aquí. Para, digamos, hablar con los paisanos aquí para que conozcan o para que sepan ahora la situación actual de Taiwán. Y ellos, digamos, no se pueden, digamos, intercambiar sus opiniones de ambas partes. Creemos que es un bonito gesto el que una escuadra de entrenamiento trate de estrechar más los lazos de amistad con la República de Panamá. Nosotros no tenemos nada que ver con las relaciones diplomáticas de la República de Panamá. Sin embargo, estamos muy complacidos de los lazos de amistad, puesto que con la amistad y la confraternidad podemos llegar adelante muchos proyectos y muchos programas. Gracias. Gracias. Gracias.